Gran Bailoteca de las Flores Bellanita Con los Corraleros del Majagual Gustavo el Loco Quintero El Grupo Galé Y el Tropicopo Este sábado 2 de agosto En el Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza de Pecho Compre su boleta ya En el almacén Discontrol del Centro Comercial Metro Bello Local 151-153 Teléfono 272-9454 310-890-2536 Organiza la Incans PMX Y Corporación Vigente Y Corporación Vigente